Sí, gracias. Buenas tardes. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este viernes un recorrido de supervisión por los trabajos de rehabilitación de la toma de agua La Vigía, obra que se realiza para garantizar el agua a productores agrícolas de dajabón y zonas aledañas. Ante el cierre de la frontera por aire, mar y tierra con el vecino país de Haití, el mandatario informó que visitó el canal para ver y confirmar los trabajos del mismo y así poder flexibilizar las medidas adoptadas, aunque en la parte migratoria la frontera continuará cerrada. Ha sido, yo quiero felicitar el INDRI y todo el apoyo que ha recibido también del técnico, de todo el gobierno, del INAPA, también de obras públicas. Nosotros estamos listos ya para poder extraer hasta un metro cúbico de agua, que es más de lo que tiene el caudal en los momentos más bajos del río de la jabón. Esperamos que eso no pase, pero ya hasta el momento estamos preparados para que no se afecten nuestros agricultores ya aguas abajo después de salir del territorio haitiano del río de la jabón. En cuanto a la construcción del canal que realizan los haitianos y el cierre de la frontera, el presidente de la República, Luis Abinader, manifestó que están defendiendo el interés nacional y enfatizó que la frontera no será igual y que habrán más controles en todos los pasos fronterizos. Yo reitero lo que he dicho, esta frontera no va a ser igual, aquí vamos a tener mucho más controles en todos los órdenes aquí y en la frontera sur, en todas las fronteras, porque ya nosotros, la República Dominicana, tiene que tomar medidas que no había tomado anteriormente. Nosotros estamos protegiendo el interés nacional, nosotros no podemos permitir que se tome sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de estudio técnico, de estudio ambiental, se hagan estos trabajos y obviamente esto afecta el tratado, el tratado del año 1929, que es un gran tratado, que lo que significa que estas aguas fronterizas deben de ser co-manejadas entre los dos países. Por la parte de los comerciantes y productores afectados por el cierre de la frontera, el jefe de estado dijo que a través del INESPRE, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, Súperate y otras instituciones están apoyando los negocios y a los productores avícolas de todo el país. Yo sé que ellos han sido afectados, hemos hecho algunas acciones para mitigar, aquí está el ministro Quinto Vintonó, está también Gloria Reyes de Súperate, está también Iván Hernández de INESPRE, que estamos ayudando a los pequeños agricultores, a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes, pero vamos a ver cómo vamos a ir flexibilizando para que no se sigan afectando. Lo que yo no pienso, repito, es que la parte migratoria, la frontera va a seguir cerrada. Sin embargo, manifestó que están adoptando las medidas para que los vendedores no continúen siendo afectados. Estas declaraciones del primer mandatario de la nación fueron emitidas en su visita a esta provincia fronteriza. Por mi parte es todo lo que tengo desde la zona del Cibao. Ahora retorno la señal al PSEP informativo en Santo Domingo. Buenas tardes. Amén. Amén.